10 cosas de este mundo que no tienen explicación. Número 10. Ave gigante moa. El moa era un ave gigante no voladora. Habitaba en Nueva Zelanda. Los moa dejaron de existir en el siglo XIV, exterminadas por los aborígenes maori. En una de las expediciones realizadas en las pasadas décadas, se descubrió la pata de un ejemplar de moa en perfecto estado de conservación. Número 9. La fortaleza ceremonial de Sacsayhuaman. Esta fortaleza ceremonial impresiona con su majestuosidad, sustentada solo por el peso de la piedra sobre la piedra, con exactitud milimétrica y sin ayuda de ningún material adhesivo. Es un total misterio, como fueron capaces de manipular estos gigantescos bloques de granito, lo más impresionante fue la exactitud con que fueron colocados, ya que algunas de las piedras están tan bien encajadas, que entre ellas no pasaría ni una hoja de papel. Número 8. Puerta del Sol, Bolivia. La Puerta del Sol se encuentra en Tibanacu, una antigua y misteriosa ciudad. Algunos científicos creen que fue el centro de un vasto imperio durante el primer milenio de nuestra era. Aún hoy se desconoce el significado de los dibujos que están plasmados en ella, pero se presume que tienen valor astrológico y astronómico. Número 7. La Gruta de Longzhou, China. Se cree que las cuevas tienen una antigüedad de unos dos mil años, y son una de las mayores estructuras excavadas por el hombre. No obstante, representan también un auténtico misterio que trae de cabeza a los investigadores desde entonces. Arqueólogos, ingenieros, arquitectos y geólogos de todo el mundo han intentado averiguar, por quién y por qué fueron construidas, hasta ahora sin éxito. Número 6. El Obelisco, Egipto. En el Antiguo Mundo, las obras se tallaban directamente en la roca. Este monumental obelisco tuvo que ser abandonado en plena construcción, al descubrirse fisuras en la masa rocosa. Su magnitud deja asombrados a todos los que lo visitan. Número 5. La ciudad sumergida de Yonaguni, Japón. Esta ciudad bajo el agua refuta con su existencia varias teorías científicas. La roca en la que fue tallada se hundió aproximadamente hace 10.000 años, es decir, mucho antes de la construcción de las pirámides de Egipto. De acuerdo a las teorías formuladas antes del descubrimiento en aquella época, las personas vivían en cuevas y su alimentación era aún muy primitiva, nada similar a la construcción de una ciudad en piedra. Número 4. La ciudad de los muertos, Pakistán. La muerte de esta ciudad ha sido un misterio para los arqueólogos durante varias décadas. En 1992 el arqueólogo indio Banardzi, encontró estas ruinas antiguas en la ribera del río Indo. Preguntas como la causa de su destrucción y el destino de sus habitantes, siguen siendo un misterio para los estudiosos. Número 3. Antigua ciudad Anseauks, Canadá. Muchas investigaciones han demostrado que aproximadamente unos mil años atrás, guerreros vikingos llegaron a América del Norte, a través de las heladas aguas de Groenlandia, mucho antes del descubrimiento del nuevo mundo por los europeos en los viajes de Cristóbal Colón. Este es un asentamiento fundado por estos pueblos, habitaciones construidas bajo tierra, para protegerse del frío y las heladas. Número 2. Los túneles de la Edad de Piedra. El descubrimiento de una vasta red de túneles subterráneos, que se extendió por toda Europa desde Escocia a Turquía, se dice que la gente que vivió durante la Edad de Piedra, pasaba sus días no solo cazando y recolectando alimentos, aún así, el verdadero propósito de los túneles sigue siendo un completo misterio. Algunos investigadores creen que su tarea consistía en proteger a las personas de los depredadores, mientras que otros dicen que las personas los utilizaban para protegerse de la intemperie y de la guerra. Número 1. Bolas de piedra gigantes de Costa Rica. Fueron descubiertas por primera vez en los años 30 del siglo XX, por obreros que talaban junglas para dar paso a una plantación de bananas. Las leyendas locales dicen que oculto dentro de las piedras hay oro. Cierto número de estas esferas fueron divididas y algunas se hicieron explotar pero en su interior no se encontró nada, y aún sigue siendo un completo misterio.